Este festival de voces dice que no hay unidad posible, no hay conciliación, sobre todo en el espacio global de los dominios. La amenaza que adquiere la historia de diversos rostros y dimensiones, la amenaza monológica que se denominó de muchas maneras invasora, colonialista, neocolonialista, imperialista, hegemonizante, dominante, centralizadora, globalizadora. A la unificación respondemos con la diferencia, con la pluralidad, con la diversidad, incluso con las minorías dispersas en las mayorías, a la minoría siempre, dijo Jiménez. La poesía se habla en los cuerpos, en los poetas, en los cuerpos de los poetas, aquí y ahora. Que empiece el festival. Muchas gracias. 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 La horas en la soledad de la noche, antes de ir a dormirme pienso para mis adentros. Dios mío, gracias por inventar el amor que ensucia las remeras y por inventar el jabón en polvo, que es el complemento ideal de algunos muchachos que, al igual que yo, confunden tus remeras tan denostadas con el paraíso. No, no las mires de frente, hay que mirarlas de costado, como si buscaras otra cosa, como si no te importara. Entonces, ahí sí, sus rayos te alcanzarán, te lanzarán sus brillos. Ahí las tendrás, en el rabillo del ojo, y ya no te muevas. Así, de refilón, como el pájaro que te espía desde la rama, sabiendo que lo espías. Así, como sin llamarlo, sabe aparecer el pensamiento. No se pueden acariciar las mariposas, ni los colibríes, ni el viento, ni las nubes, ni la luz. Apenas un toque fugaz en los ojos. Y después de todo, llevan millones de años allá arriba, esperando que al fin te decidas a levantar la cabeza y las mires. La Urraca Mi tesoro es guardar tesoros que yo solo entiendo, piensa. Y las hojas y cajas beben en el volcán la ceniza del tiempo. Pinzas, estatuillas, etiquetas, para que el rey cocodrilo llore o escupa. Soy la Urraca, dice, busco cuidar lo que huye. Ese temblor, esa imagen, lo fugaz y lo invisible. Un mapa de la noche, llanura oscura. En algún punto escucho el conjuro. Próxima tejedor. Clarea, entonces, atrás Timoteo, la escuaga mechita. Entumecido y mal dormido. Rompe la luz, girasol y playones de verde con vacas pastando. Me alisto para el tramo final. Colonia Cerece, Rito, América. Un mantra a la delantera de un equipo de fútbol. Al alba con la fresca, el pródigo busca en la distancia el campanario de la iglesia. Me apeo con la valija. Por fin veo el cartel de madera en el vagón. Destino final, Arizona, San Luis, Toa y La Pampa. Imaginarios fascinantes donde incandila exótica la lejanía. Los pagos del desierto. Non plus ultra de las vías y del mundo. Así comienza el verano. Mi vuestra.